¿Qué es la Agenda 2030? Saben ustedes que existe un grupo de personas cada vez más numeroso que habla de la Agenda 2030, que también habla Pedro Sánchez, como un objetivo de los grandes grupos financieros de todo el planeta para tratar de reconducirnos por un camino que muchos de nosotros, yo fundamentalmente, en mi caso particular, no deseo de ninguna manera. Ellos quieren guiarnos por el camino de la pérdida de libertades con la excusa de que cada día viviríamos mejor. El G7, el grupo 7, que se ha reunido hace poco en el Reino Unido, está tratando de mantener una línea en la que cada vez seamos más controlables, que cada vez seamos más dóciles y que cada vez tengamos menos libertades. Hay grupos que son los que realmente mandan en el planeta, gente importantísima, que aprovecha la debilidad de los gobiernos supuestamente democráticos, para tratar de reconducirnos a un camino en el que yo, desde luego, no me quiero involucrar de ninguna manera. Tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, que todo el mundo celebró en su momento el crecimiento de su empresa, que lo ha llevado a tener una fortuna inmensa. Tenemos a Jeff Bezos, que es el de Amazon, que, por cierto, su padre trabajaba para el DARPA, que es una agencia de Estados Unidos en donde se crea tecnología para la guerra, que también ambos dos están comprando extensísimas zonas del planeta, del planeta, en donde están haciéndose con latifundios enormes para hacer de sus producciones agrícolas lo que quieren hacer con todos nosotros. Bill Gates dice, hombre, es que tenemos que cuidar el medio ambiente y hay que suprimir la carne, la carne que hemos comido desde que éramos cazadores hace miles de años hasta este momento, porque las vacas producen metano y eso implica serios problemas de medio ambiente para el planeta. Y uno tiene que decir, miren, cuando alguien hace una delegación como esta, lo que está buscando es su enriquecimiento personal y el control de todos nosotros. El metano de la paca es el 7% del metano que se libera al aire. ¿Tenemos un gran problema con el metano? Cierto. ¿Pero saben dónde? En el Ártico. Ahora mismo, producto del calentamiento global, se está produciendo un deshielo. El deshielo está permitiendo que el permafrost se derrita y debajo del permafrost esas capas, esas grandes bolsas de metano se están liberando, como están viendo por las imágenes, al aire. Ese es el problema. El metano del Ártico fundamentalmente, como están viendo por esas imágenes. El calentamiento global es otra historia. ¿Por qué Bill Gates o Jeff Bezos o el G7 no le dicen a China, y pongo a China como ejemplo también de lo que pasa en el planeta, no le dicen que acabe con la contaminación, por ejemplo, de esto que están viendo ustedes, el río Amarillo, que es un asco, donde se vierte todo tipo de suciedad y polución? ¿Por qué China sigue inaugurando casi anualmente una o dos centrales de carbón cuando el carbón se está ya dejando de utilizar en el mundo occidental? ¿Por qué Bill Gates y Jeff Bezos y una gran parte de esa trama económica que controla los gobiernos tienen que, en lugar de carne, comamos pienso para perros? Eso que están viendo ustedes ahora mismo. Porque, en definitiva, la carne sintética no es nada más que eso. Ellos producen de forma... en sus granjas agrícolas todo lo que sea necesario para hacer el pienso que vamos a comprar después nosotros y vamos a no tener ya ni leche, ni queso, ni mantequilla, ni yogur, ni natilla, ni chorizo. Todos esos alimentos pudieron desaparecer por el capricho de unos iluminados que están tratando de reconducir nuestra vida por un camino que, desde luego, yo no deseo de ninguna manera. Ya lo están haciendo con algo que está afectando a la salud de todo el planeta, del que no voy a mencionar ni media palabra, porque YouTube se cargaría el vídeo de inmediato, pero no permitamos que esto siga por esa vía. Hay cientos de millones de personas que viven de la agricultura y de la ganadería. Miren, solo por poner un ejemplo. Hay una empresa que es la mayor productora de carne del mundo, esta que están viendo en las imágenes ahora, que constantemente está recibiendo ataques de hackers para hacerle daño de forma que se vean afectadas sus producciones. No queremos dejar de comer carne, no queremos dejar de tener productos lácteos de ningún tipo y, desde luego, no queremos comer piensos para perros porque a Bill Gates, a James Bezos, o a esa trama que el G7 apoya, pero que es la oligarquía mundial, nos está llevando con la pérdida de libertades correspondientes. ¡Gracias!